amigos de la tijera lucha libre mismo hijo del bandido bandido contando con el apoyo del público pero también con un compañero con el que has hecho una química inigualable como hoy con esta victoria aquí en la aventura total siempre llena a ustedes como la vez al regresar a estas explanadas la cercanía con con el público no se extrañaba estas funciones con esa grandísima gente el negocio el negocio